Esa es lo que le queda a ella Ahi la llevan Buen pante ahora para arriba Buen panta Mira un menor que acá arriba empieza a soltar a descendir a ese hilo Ese hilo se lo vamos a soltar todos hoy A ver si diga manento No llegue la hora y tu todavía te jabando Tu no la puede la peada pues No, no, no Y los que viven abajo a soltar Vaya cae eso de móvil Del tamaño del camión Oye vea Los que viven abajo donde esta esa chichihuahua esta loco Deseando que pase lo que haya pasado Mijo y suéltame lo que esta abajo La que la viste metiando Suéltala Venga 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 Suéltala Suéltala Levanteme atrás Pues los penillos no estan de la voy Si Ay yo voy a jamal Revisan los penillos Los penillos Los penillos Los penillos También ok Si avisa Si Ven Ale llega rápido No, 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 no. Wey, suéltale el hilo También, también También, también Enderezala Wey, el caño con los pascados Enderezala un chismada Vamos Vamos, vamos, sí Suéltala Suéltala ¡Ven a tu cañón! ¡Aguántenla! 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 ¡ §§ Vamos a soltarle para adelante ¡Dámonos, déjame! ¡Ahí se perdió! ¡Ahí se perdió! ¡Aguántenla! ¡Aguántenla, suéltale! ¡Vamos, déjame! Suelta, suelta, le manda a Chihuahua para arriba. Como dijo Karen, que eran dos. En el medio de la Chuchihuahua, con el tapee que está ahí. Ellos se agarran así, hermano. En el cuadro allá arriba. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suéltela! ay mi padre